Les habla Juan Fernando Pelaez y a nombre de nuestro equipo de investigaciones es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario que estaría elaborado para el día 3 de septiembre del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias de mercado, donde el cambio más relevante al finalizar la jornada se presenta en el marco de tiempo diario de la acción de Preferencial Bancolombia. Y complementamos este informe técnico entregando algunos niveles relevantes como son los soportes y las resistencias. Todos ellos están identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Nuevamente a nombre de nuestro equipo de investigaciones les damos la bienvenida a otro informe técnico diario y antes de que comencemos les recordamos que estén visitando constantemente su plataforma informativa. Allí van a poder estar enterados de todas las noticias e informes que diariamente están impactando los mercados. Comenzamos nuestro informe en esta ocasión con la acción de Preferencial Bancolombia, que el día viernes habría superado al alza su tendencia bajista. Establece como zona de soporte técnico los 33 mil pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en niveles de 35 mil 800 pesos. Para su marco de tiempo diario se establece un movimiento lateral. Continuamos el informe técnico con el índice MSCI Call Cap, donde la oferta vuelve a retomar el control y mantiene su resistencia técnica ubicada en niveles de 1.360 puntos. El día viernes habría superado esta resistencia por un pequeño margen, pero aún no logra consolidarse sobre este nivel técnico y conserva un nivel de 1.330 puntos, este nivel que hemos detallado en los últimos informes para este periodo. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento bajista importante que logra ubicarse en niveles superiores a su zona de resistencia. La acción del Banco de Bogotá que no presenta operaciones que marquen precio en esta última jornada y establece como resistencia técnica niveles de 29 mil 700 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y conserva como soporte técnico los 26 mil 500 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 20 y 40 días, para su marco de tiempo diario permanece un movimiento alcista. Como en informes anteriores, destacamos que el índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. La acción de Celsia, donde la oferta permanece en control y mantiene como soporte técnico los 3 mil 800 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ajustada a los 4 mil 240 pesos. Para este periodo de tiempo conservo movimiento bajista. Seguimos nuestro informe técnico diario con la acción de Cementos Argos Ordinaria, que habría incrementado de manera notable su volumen de transacción en el rebalanceo del índice MSCI y el índice MSCI Call Cap, que se efectuó el viernes anterior. Esta acción establece como soporte técnico los 8 mil 100 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y conserva como resistencia técnica los 9 mil pesos. Para este periodo de tiempo se mantiene un movimiento lateral. La acción de Canacol, que no presenta operaciones que marquen precio en esta última jornada, y establece un soporte técnico ubicado en los 12 mil 400 pesos, nivel que se configuró en las últimas jornadas, en cuanto a su resistencia permanece en los 13 mil 100 pesos. Para este periodo diario continúa un movimiento bajista. La acción de Corficolombiana Ordinaria, donde el índice de fuerzas relativas se mantiene ajustado a niveles de sobreventa, aún conserva como soporte los 12 mil 300 pesos, este nivel que hemos detallado en los últimos informes, y una resistencia ubicada en los 14 mil pesos. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento lateral. La acción de Ecopetrol, que mantiene su soporte ajustado a los 2 mil pesos, este nivel que hemos detallado en los últimos informes, y una resistencia cercana a los 2 mil 100 pesos. Para su marco de tiempo diario la tendencia permanece bajista. La acción del Grupo Energía de Bogotá, que conserva su zona de soporte ubicada en los 2 mil 300 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y actualmente estaría ajustado a su promedio móvil de 200 días. En cuanto a su resistencia, estaría demarcada en los 2 mil 600 pesos. Para su marco de tiempo diario la tendencia se mantiene lateral. Continuamos con la acción del Grupo Bolívar, que establece un soporte técnico diario ubicado en los 61 mil 500 pesos, este nivel que se establece por estas dos velas yuxtapuestas. Reiteramos como en videos anteriores, que el índice de fuerzas relativas se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra en este periodo. En cuanto a su resistencia, se conserva en los 66 mil pesos. Esta congestión de este nivel, que queda resaltado con la sombra de esta vela, para este periodo diario continúa un movimiento alcista. La acción del Grupo Arcos Ordinaria, que no presenta cambios en sus niveles técnicos, su resistencia se mantiene en los 17 mil 200 pesos, y un soporte técnico ajustado a los 16 mil 100 pesos. Para este periodo de tiempo continúa un movimiento alcista. La acción del Grupo Sur Ordinaria, que mantiene su resistencia ubicada en los 36 mil 400 pesos, y un soporte técnico demarcado en los 30 mil pesos, este nivel que vemos en esta zona. Para este periodo de tiempo continúa un movimiento lateral. La acción de BHI, que vuelve a configurar como soporte diario los 280 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 305 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa con un movimiento alcista. La acción de Éxito, que mantiene su soporte ajustado a los 2 mil 200 pesos, y una resistencia cercana a los 2 mil 350 pesos. Para este periodo de tiempo diario continúa un movimiento alcista. La acción de ISA, que mantiene su resistencia ubicada en los 18 mil 500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y estaría ajustado al mismo tiempo a su línea de tendencia en este periodo. Y establece un soporte en este marco de tiempo diario ubicado en los 17 mil pesos, nivel que se configura en esta zona. Para este periodo diario continúa un movimiento bajista. La acción de Vineros, que mantiene como zona de soporte los 3 mil pesos, y una resistencia ubicada en los 3 mil 500 pesos. Para este periodo de tiempo se conservó un movimiento alcista. La acción del Grupo Nutresa, con una resistencia ubicada en los 60 mil pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes, y un soporte cercano a los 52 mil pesos. Para este marco de tiempo diario continúa un movimiento lateral. La acción de Preferencia Laval, que mantiene una resistencia ubicada en los 430 pesos, y un nivel de soporte técnico ajustado a los 408 pesos. Como en informes anteriores, reiteramos que la acción estaría tratando de configurar máximos y mínimos menores, pero para que esta secuencia tome relevancia, la acción debería ubicarse en niveles inferiores a su soporte técnico. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento lateral. Resaltamos la importancia de conservar su nivel de soporte técnico. La acción de PI, con un soporte técnico diario ubicado en los 70 mil pesos, y una resistencia técnica que se mantiene en los 75 mil pesos. Para este periodo de tiempo conservó un movimiento alcista. La acción de Preferencia Alcorfi Colombiana, que mantiene su resistencia ubicada en los 12 mil 400 pesos, y un nivel de soporte técnico cercano a los 11 mil pesos. Para este marco de tiempo diario continúa un movimiento bajista. La acción de Preferencia Alcorfi Colombiana, que mantiene su soporte ubicado en los 17 mil 200 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 18 mil 800 pesos. Este nivel también está ajustado a su EMA de 40 días. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento bajista. Continuamos nuestro informe para este marco de tiempo con la acción de Preferencia Alcorfi Colombiana, que aún conserva su soporte ajustado a los 11 mil pesos, este nivel que hemos detallado en los últimos informes, y que queda resaltado con la sombra de estas velas. En cuanto a su resistencia, se mantiene ubicada en los 12 mil pesos. En este periodo diario continúa un movimiento alcista. La acción de Preferencia Alcorfi Colombiana, que mantiene su soporte ubicado en los 20 mil pesos. Este nivel que vemos en esta zona, y ya muy cerca a su promedio móvil de 200 días. En cuanto a su resistencia, estaría ubicada en los 23 mil 800 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa un movimiento lateral. La acción de Promigas, que conserva como soporte los 7 mil 200 pesos, nivel que hemos destacado para los últimos informes en este periodo, y una resistencia ubicada en los 7 mil 800 pesos. Para este periodo de tiempo, continúa un movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe para este marco de tiempo con la acción de Terpel, que conserva como resistencia los 9 mil 800 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte ubicado en los 8 mil 700 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa un movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.